pasamos a curar con oxitán todo esto tiene que pasar para que el ccn51 llegue a tu casa miren vamos a hacer hoy día el despatronado del cacao ccn51 ya injertado vamos a decapitar este patrón le vamos a hacer un corte cejado déjame cogerle bien ahí listo aquí tenemos un futuro ccn51 de esta manera llega el ccn51 injertado a los productores así que vamos a pasar a curarle con una pasta cúprica este se llama oxitán es un fungicida agrícola en polvo esto ayuda a que no le caiga ningún tipo de hongo o bacterias a nuestro cacao vamos a preparar un poquito porque no me es un poquito que necesito aquí tenemos esto se prepara con goma o cola blanca que es mejor y pega mejor pero como no tengo cola blanca aquí le voy a curar ahí nomás se le cura aquí y acá arriba la puntita también aquí nos aseguramos de obtener un ccn51 100% sano dentro de un mes más estará listo para llevarlo a el ccn51 100% sano dentro de un mes más estará listo para llevarlo a un mes más estará listo para llevarlo a un mes más corte cejado para no tratar de cortar la vareta de cecene eso es todo ser en un corte limpio un corte sano ahí tenemos aquí tenemos el corte observarlo aquí y tenemos aquí el ccn 100% prendido un futuro una futura planta productiva en cualquier parcela de cacao pasamos a curar con occitan acá arriba también curamos para evitar que llegue cualquier tipo de hongo a atacar aquí a nuestros injertos miren dos lindos ccn 51 listos para llevar a producir en campo bueno no les quiero alargar más el vídeo y eso es todo lo que les quería mostrar el día de hoy y recuerden que el campo es pura vida pura naturaleza